Dijemos al menos flores, dijemos... ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? La iguana marina de Galápagos, Ecuador, ha sido añadida a la lista de especies en peligro de extinción. Esta especie es conocida por sumergirse hasta 30 metros y por sus curiosas características físicas, ya que suele recordar a Godzilla, pero hablaríamos de un Godzilla acuático. Investigadores y protectores de los animales las han marcado para conocer su salud y ahora también su sexo. Cabe mencionar que la iguana marina es el único lagarto de mar en el mundo y en una situación de conservación considerada vulnerable. Esta peculiar especie habita las islas que conforman el archipiélago ecuatoriano y puede ser vista con facilidad por los turistas, con sus llamativas y largas colas flotando en el agua. Abren el jardín de tulipanes más grande de Asia, específicamente en la región de Cachemira, India. Sin duda, un paisaje bellísimo. Este lugar estuvo cerrado durante casi un año ante el avance del coronavirus. Con 1.5 millones de tulipanes de diferentes colores, la apertura de este recinto responde a un esfuerzo de las autoridades indias por atraer a turistas a la región de Cachemira. El jardín atraerá a gente durante alrededor de un mes, donde siete variedades de tulipanes están a punto de florecer. En su primer día de apertura, un gran número de visitantes gozaron de la naturaleza y de actos culturales y musicales. En Colombia, un artista pinta murales con sangre de personas que se han tatuado. Estos donantes de sangre lo hacen por amor al arte. En vista de que los centros médicos en Colombia les rechazan por estar tatuados o tener perforaciones, dieron su sangre al artista urbano Julián Castillo para que pintara dos murales en rechazo a la violencia, a modo de manifestación. Siete jóvenes de Silué, un barrio colombiano, se someten a la aguja y la jeringa. Su sangre es mezclada con pigmento para tatuar y un acrílico que impide que se pudra. El artista de 29 años la usará para colorear el rostro del rapero puertorriqueño residente y la icónica paloma de la paz de Pablo Picasso. Usamos esa sangre para hacer arte y hacer un llamamiento a la paz. Y también invitar a no derramar más sangre en las guerras ni en la violencia urbana. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Mariana Iparrea y muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en Mex News.